bienvenidos a pasillo infinito en este episodio te presentamos escalofriantes exploraciones urbanas que te van a quitar el sueño sin más que agregar comenzamos unos jóvenes se adentran a un hospital abandonado se comenta que dentro de ese sitio se hacen rituales de índole satánico así como brujería al ir explorando el lugar van experimentando sucesos sumamente impactantes vamos a ver lo que registraron un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo He's probably go for like three grand at least Wow we found the shower room So we hear the noise we have no idea what it is all the arrows yeah this is the autopsy room see look what they got over here it's a stomach on that one stomach what is that crazy this is probably where they like drain the blood is that actual blood I don't know it looks like spray paint look at all this okay okay let's go back towards the exit I'm here for the vibes too I'm here for the vibes too let's see the fucking bat what the fuck what was that can you hear that footsteps what the fuck what what I can hear it can hear somewhere anyone there anyone there nobody no one fuck sake I'm going to have enough please like to subscribe and I'm not coming back here a unos jóvenes deciden hacer una exploración urbana a un hotel abandonado lo que les sucede dentro es simplemente aterrador este es el documento ¡Suscríbete al canal! 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 Unos jóvenes realizan una exploración urbana, un bosque. En medio de la nada se encuentran con una casa abandonada. Cuando deciden explorarla, lo que les sucede es impactante. Vamos a verlo. ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se puede ver si alguien está aquí? All this stuff... Yo, hay mucho más exploración que tenemos que hacer, pero quiero asegurarse de que no hay un hombre que está aquí. ¡Dude! ¡Oh, mi Dios! ¡Dude! 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 ¿Por qué? ¿Hay algún viento aquí para hacerlo? Bueno, podría ser el viento, pero eso fue increíble. ¡Dude! ¡Eso es un signo de que quizás algo posible hambre! Un grupo de amigos va a hacer una exploración urbana a una casa abandonada. Lo que encuentran dentro fuera de ser fantasmas y psicofonías es simplemente un caso de los más impactantes que se han registrado. Vamos a conocerlo. No, 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 no. Hola. Hola. Here they are, this is, yeah, this is Kurt, and I will put the room on the table, and I will leave the room, and I will leave the room for Amén. 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 Amén.